¿Cuál es tu legado? Soy padre Soy hijo Soy hermano Y soy amigo Y soy mi música Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces son una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar, para que siempre la tierra se viva Y para qué vivir, para que gracias la vida Hay que vivirla, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, 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 la, 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 la ¡Eso! ¡Vamos allá! Voy a vivir el momento, para tener el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, para que siempre la tierra se viva Y para qué vivir, para que siempre la tierra se viva Voy a reír, voy a bailar, vivir, 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 la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la ¡Eso, mi gente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Voy a reír, voy a bailar, aunque llorar, para que sufrir, empiezo a soñar a reír Voy a reír, voy a gozar, siempre baila y gozar, que la vida es una sola Voy a reír, voy a reír, voy a reír, voy a reír, voy a gozar, que la vida es una sola ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!